Como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera una nueva era Lluvia de sol como una bendición La vida renace a plena luz Todo es así Regreso a la raíz Tiempo de inquieta juventud La tierra negra Se vuelve verde Y las montañas y el desierto Un bello jardín Como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera una nueva era En el aire, en este nuevo universo Hoy se respira libertad La tierra negra se vuelve verde Y las montañas y las montañas y el desierto Un bello jardín Un bello jardín Como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera una nueva era Como la semilla lleva nueva vida Ay, en esta primavera una nueva era Y las montañas y el desierto Y las montañas y el desierto De la tierra, en esta primavera una nueva era ¡Gracias! 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 ¡Gracias!